Estar conectados es más importante que nunca. El programa Conecta Cantabria pone en marcha ayudas a la banda ancha en los municipios de Cantabria. 500.000 euros, 25.000 por beneficiario, que contribuyen además a fomentar el teletrabajo y a fijar población rural. Presentación de solicitudes hasta el 8 de junio. Más información en conectacantabria.es, Consejería de Innovación, Industria, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria.